Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la fiesta del bautismo del Señor. ¡Feliz Domingo para todos! Esta fiesta del bautismo ocupa un lugar realmente único. Se trata algo así como de la articulación entre el tiempo de Navidad y el tiempo ordinario. La fiesta del bautismo, en efecto, cierra el tiempo litúrgico de Navidad que empezó en la noche de la Natividad y a la vez, esta misma fiesta abre lo que llamamos el tiempo ordinario. ¿Qué fue lo último que hicimos en el tiempo de Navidad? Para la mayor parte del pueblo católico, la respuesta es sencilla. Recordábamos el domingo pasado o el 6 de enero pasado en otros países, recordábamos la adoración de los Reyes Magos, aquellos sabios de Oriente que vinieron buscando al Señor. Y seguramente varios o muchos de ustedes recuerdan que esa es la fiesta de la Epifanía, la solemnidad litúrgica que nos hace ver cómo en Cristo se manifiesta la gloria de Dios y cómo se manifiesta la gracia bendita que trae nuestra salvación. Pues bien, cuando uno piensa en lo que es la Epifanía, se da cuenta que en Navidad no hubo una sola Epifanía, sino varias, porque encontramos la adoración de los pastores, y aún antes de ellos encontramos a María y a José en actitud contemplativa, agradecida y gozosa frente al Dios hecho hombre. Además, la vida misma de Cristo se ha convertido en Epifanía. Y este es el dato fundamental que relaciona el bautismo, la fiesta del bautismo, con la solemnidad de la Epifanía. Es decir, que es toda una manifestación del misterio trinitario, el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, es una Epifanía. Pero lo más hermoso de esta acción del Espíritu que vemos en la fiesta del bautismo del Señor, es que ese Espíritu es el que va a volver toda la vida de Cristo Epifanía. Sus palabras, sus milagros, sus exorcismos, la santidad de su vida, la pureza de su corazón, el brillo de sus ojos, los milagros de sus manos, todo en Él es Epifanía. O sea que, la fiesta del bautismo, por una parte, conecta con la Epifanía, gran fiesta propia del tiempo de Navidad, pero por otra parte, esta fiesta del bautismo nos lanza, nos deja preparados para que cada domingo, en realidad, cada día, en realidad, en cada Eucaristía, sepamos encontrar en nuestro Señor Jesucristo la manifestación viva, el Evangelio vivo, para que podamos encontrar en Él la verdad del Dios hecho hombre que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó, padeció, resucitó. Agradecidos con este misterio, cerremos con una enorme gratitud el tiempo de Navidad y preparémonos para aprender más y más quién es el Hijo de Dios y cómo en Él se manifiesta Dios nuestro Padre, porque eso será el tiempo ordinario. Bendiciones para todos.